Hola querido niño y aventurero, llegamos al final de una semana inolvidable y llena de muchos desafíos y quiero felicitarte porque has participado de cada reto cada día junto a tus papás. Hoy es tu día y vamos a recordar la historia de un valiente personaje de la Biblia que su primera decisión era cada día arrodillarse para orar. Qué lindo es ver que Dios actuó en la historia de Daniel. Y continúa actuando en la vida de los que toman la decisión de estar junto a él. El Dios de Daniel es el mismo de cada uno de nosotros. Dios ama a su pueblo. Él protege a cada uno que toma la decisión de estar a su lado. Cada día al despertarnos, ustedes y yo tenemos que tomar una decisión, confiar en Jesús y ser fieles a él. Que podamos ser como Daniel y diariamente elegir a Dios en primer lugar. Que cada uno de ustedes, niños y aventureros, tome su primera decisión para ser de Jesús. Jesús mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos de ustedes quieren entregar su vida a Cristo y prepararse para bautizarse algún día? Levanta tu mano. Felicitaciones por tu decisión. Yo estoy seguro que junto a tus papis te estarás preparando para ese gran día de tu bautismo. Y si ya estás bautizado, entonces no dejes de seguir siendo un gran niño o niña misionero. Hablando de Jesús a otro amiguito o un vecinito o alguien con quien tú estás estudiando. Que Dios te bendiga. Y junto al equipo de coordinación del Ministerio de Aventureros de la Asociación Peruana Central, queremos decirte... ¡Feliz Día del Niño y del Aventureros! ¡Feliz Día del Niño y 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 del Niño!